El espectáculo que está conquistando Latinoamérica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cosa es para ustedes, la palomilla de los aguerridos del Estado de México Con gusto y orgullo enorme navegamos con esa mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguanta! ¡La que favora bien, vamos a ver! ¡Déjame, déjame con este muchacho! ¡Es el que vayas de la noche! ¡Es el que vayas de la noche! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡La gran oportunidad del compañero de la noche! ¡Aguanta, ese que vayas de la noche! ¡Déjame, déjame! ¡Vayamos que lo perdimos! ¡La pierna, muchacho! ¡La pierna! ¡Nancio, Nancio, Mercuraron y el público así que aplauden! ¡Esperando que ven en el pleno! ¡Y desde allí se va! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Las dos más solas de la noche! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Las reyes del imperio! ¡Ooooh! ¡Cacho, Vicente! ¡Jugando, muchacho! ¡Dinamitas de Gementoro! ¡Jugando, duro, 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 duro! ¡Niciera viejo! ¡Niciera viejo! ¡Saludacita, saludacita! ¡Niciera viejo! ¡Niciera viejo! ¡Está bien, si reservaste! ¡Pequeño guerrero de Colegillo! ¡Pequeño guerrero de Colegillo! ¡Le ha tocado narrarle muchísimo! ¡No me ha hecho mal, amores! ¡Cheque este muchacho! ¡Cheque todo, señores! ¡Equipe control! ¡Ajá, del retengo norte! ¡El imperio de laudino! ¡Flexión, bravo, amores! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Ey! ¡Bien sentado este muchacho de Tequila! ¡De lo mejor que tenemos en nuestro lindo estado de Michoacán! ¡De Chapa Pequeño, guerrero de Colegillo! ¡Hoy le queda el monte pequeño! ¡Venga, venga, venga la plaza! ¡Venga hasta más, caballero! ¡Ánimo sincero! ¡Venga, hermano, ¿cómo está hecho? ¡Venga, venga! ¡Wouuu! ¡Seérepoca, del trabeto! ¡Minidio, marrón! ¡Mino iron, marrón! ¡Viva el Cielo Público! ¡Achulana! ¡Viva el Cielo Público! 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 ¡Venga! ¡Venga el aplauso! ¡Viva el Cielo Público! 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 con todo muchacho con todo con los caras con todo con los caras con todo con los caras después de los caras roces con ese fuego caras y no olvidarte si he perdido la paciencia no va a ser la historia no va a olvidarte si a nada pasó que no va a extrañar de vida a mi vida bueno egoísta tal vez porque yo te amo lo cantamos juntos de que no sirve que le demos tiempo a tiempo si ya está escrito cuando es perdido tu el ojo de que no sirve que le demos tiempo a tiempo si ya está escrito el final de nuestra historia te mandigo y te bendigo pero siempre estás conmigo contento enoli ¡Vamos! ¡No está el imperio! ¡No está el control! ¡Aquí sale! ¡Una mano en nuestra tanda! ¡Guerra del mano el muchacho! ¡Aquí salió a la patata! ¡Gracias baruco! ¡Gracias barucos! ¡Viva VBea! ¡Ahí está! ¡Ahí sí, señor! ¡Ellos son los jinetes, jinetas y toras! ¡Aquí está en la ciudad! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos están los rostitos! ¡Pero los jinetes, jinetas y toras! ¡Ay, ay, ay! ¡Jugada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Listo! ¡Y sin ese mal, se han preparado para hacerte la bajada! ¡Este vistio de corallones y sufras! ¡Y un rastro, se lo van esperando la bajada! ¡Ahí está! ¡Ahí sí, señor! ¡Ellos son los jinetes, jinetas y toras! ¡Y los jinetes, jinetas y toras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toro, toros son los gbatos! ¡比gale, gineas y toras! ¡Guidado! ¡Cuidado, mi chato! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, no bien! ¡Hay...! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!